Hola, ¿cómo estáis? Estamos otro programa más en Palabras para Vivir, el número 38. Y hoy vamos a hablar en Salud para Todos con la psicoanalista del Grupo Cero, Clemoth Lunis, en esas conversaciones, en esos encuentros del nuevo ser humano. ¿Qué de ser humano hay en nosotros? ¿Qué es ser un ser humano? ¿Cómo podemos construir esa humanidad y manifestar en nosotros esa civilización, ese amor, ese deseo, ese trabajo? ¿Estamos evolucionando, por así decirlo, en ese ser humano? Bueno, y en Amor y Familia vamos a hablar de un tema importante. ¿Nos determina el pasado? ¿Realmente cuando se culpa a las personas que nos han criado, a la educación, etcétera, ¿Es realmente eso cierto? ¿Eso realmente hace algo en nuestra vida, nos influye en nuestra vida? Así que lo vamos a ver hoy, que es un tema muy importante. Y también vamos a tomarnos esa píldora vital como cada semana y nuestro poema, que no deja a nadie indiferente. Así que quedaros en el programa de hoy. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Estamos en Palabras para Vivir. Y cómo no para ello, pues Clemón Luminis nos acompaña, psicoanalista grupo 0. ¿Qué tal, Clemón? Muy bien, Laura, muy bien. Muchas gracias por esa invitación semanal a este programa para poder vivir un poco con esas palabras. Estas palabras, ¿sobre qué tema vamos a hablar hoy, Laura? Gracias a ti y vamos a hablar de una cosa que nos pasa a todos, de lo humano que hay en nosotros. ¿Cómo nos humanizamos? ¿Qué de humano hay en nosotros? Bueno, eso casi es un seminario, ¿verdad? Sí, claro. Es un seminario que estamos proponiendo algunas palabras. Es decir, que yo subrayaría un poco la idea de que el psicoanálisis vino a dar una nueva dimensión al ser humano. Es decir, a definirlo mejor. Entonces, convendría poder acercarnos a esa nueva dimensión humana, que es un nuevo ser humano, gracias a los descubrimientos, ¿no? Como antes el ser humano, bueno, el ser humano vivía lo que nuestros antepasados, que vivían a cuatro patas, después se erguieron, después empezaron a comer carne. Es decir, que hay toda una evolución y hoy el último aporte a la civilización humana es el psicoanálisis, el inconsciente. Y eso le da una nueva definición al ser humano. Es decir, que se le ha descubierto que tiene deseos. Que tiene deseos. O sea, están los deseos conscientes, donde uno puede llegar a decir. Y después hay deseos que vamos a llamar pre-consciente. Es decir, si presto atención, puedo darme cuenta, ¿no? Si realmente hago el trabajo que cuando me preguntan, por ejemplo. Y después están evidentemente los deseos inconscientes. Es decir, deseos que yo no sé que tengo. Que no sé. Pero que, aunque no lo sepa, están y aparecen. Y claro, en ese hecho de qué hay de humano en nosotros. Porque a veces podemos llegar a confundirlo, ¿no? ¿Qué es un ser humano? A veces ponemos como solapados, como si fuéramos primitivos, como si fuéramos animales. Nos dejamos llevar por ciertas tendencias que son totalmente primitivas. Porque yo leí en algún escrito, algunas cartas que enviaba Miguel Oscar Menaza. En una publicación en un blog. Que decía que lo humano también tenía que ver con la escritura. Con dar ese paso también del hombre a la simbolización. Es decir, que a veces decimos que somos seres humanos. Porque lo humano que hay en nosotros es dejarnos llevar por el arrebato de las pasiones. Por hacer una vida, incluso, que gira más en torno a ese principio del placer. Lo que me gusta, lo que me da vida, etc. Cuando realmente es... Antes lo hablábamos fuera de cámara, ¿no? Que aquí estamos esclavizados. Porque claro, ¿a qué sostiene nuestra vida? Porque claro, humano tiene que ver también con esas relaciones con las otras personas. Con esos compromisos que van a generar salud, que van a generar que después de mí haya otras generaciones que puedan disfrutar de lo que se ha hecho, de lo que se ha realizado. Si no, soy un ser egoísta. Soy un pequeño niño que quiero que todos me lo den. Si no hay en mí una producción social, algo que yo pueda dejar a las otras personas, estamos hablando de un ser humano. Porque mirad, hay muchas. Pero claro, no es lo mismo tener una vida en la que podamos incluir a otras personas. Y bueno, ese concepto de mortalidad también, ¿no? Porque también es una cosa de que, como sé que voy a morir, yo hago para que se deje algo en este mundo, ¿no? Para que otros también puedan estar después de mí. Pero si no, estoy hablando de mi egoísmo, de mi celo, de mi posición infantil en la que quiero que todo me lo den, ¿no? Y no produzco. Y el grado de humanidad tiene que ver con, bueno, con tener un poco más allá, más tan repitido. Hay mucho trabajo para hacer. Ya estás haciendo una lista de cosas. Es decir, trabajo en el sentido que hay que poder alcanzar, vivir en esas nuevas ideas. Porque claro, si yo pienso que lo que me pasa tiene más que ver con la niña que fui que con la adulta que soy, pues entonces hay que hacer un reajuste. Porque la niña que hace aquí en la vida adulta no tiene nada que hacer. Ya tuvo su vida. Ya lo vivió. Hay que dejar, ya está. Entonces hay que poder vivir con la adulta, además con toda esa riqueza que tiene ahora. Que ya no vive solamente para su mamá. Que además de vivir para su mamá, pues vive para otras cosas, ¿no? Con sus propios hijos, su trabajo, sus colegas, sus proyectos, sus asociaciones, sus colaboraciones. Es decir, que ya hay otro tipo de vida. Entonces, pero claro, poder dejar la infancia en la infancia es un trabajo. Porque como vemos, si observamos un poco la gente cotidiana, vemos que el niño que hay en cada uno de nosotros, de repente lo vemos. Ah, mira, un niño. Ah, mira, otro niño. Habría que hacer como esas películas de animación donde vemos que ese adulto muy serio, el ejecutivo y no sé qué. Que al fin y al cabo es un niño que tiene sus pretensiones de niño disfrazado con corbata y lo mismo con... Tal y como lo plantea, es muy interesante porque es como si hubiera dos mundos, ¿no? Como si hubiera una dimisión en la persona. Como lo que aparentemente se ve y lo que realmente se está viviendo. Que, claro, que forma parte de ese inconsciente que decía, de esos residuos inconscientes. Aparentemente parece una vida de adulto, pero inconscientemente es como si aún estuviera en esas relaciones infantiles, en esas posiciones en las que uno es narcisista, en las que aparece el pelo, la envidia, ¿no? Que hay como dos mundos en uno. El que es aparente y el que realmente es, ¿no? Que el psicoanálisis nos habla de eso, ¿no? Nos rescatan, bueno, más que rescatar, nos produce esa otra realidad de la que parecemos y no nos damos cuenta. Claro. Entonces, pero bueno, eso es un elemento de nuestra humanidad. Es decir que el psicoanálisis ha descubierto que hay ese niño que vive en nosotros en una edad donde no corresponde que esté este niño. Pero como tú hiciste, después hay muchos conceptos diferentes. Es decir que pensar que el trabajo no cansa, sino que da energía, ¿no? Porque, claro, el psicoanálisis ya ha estudiado qué energía utilizamos para trabajar. Porque cuando estamos aquí conversando, por ejemplo, Laura, ¿no? Decimos que es un trabajo en el sentido que tenemos un horario de grabación, tenemos que elaborar un poco de lo que vamos a hablar, y después la realización en sí del programa. Es decir que es un trabajo. Pero claro, cuando uno, el descubrimiento del psicoanálisis que dice que uno, cuando no se queda la energía que utiliza para hacer eso, claro, no es una energía corporal, es la energía psíquica. Y esa energía psíquica pues tiene un poder que el cuerpo no tiene. Es decir, que yo voy a poder, con mi energía psíquica, rodear a Laura para hacer, ¿no? Que sentir que es algo mío. Durante el programa, Laura, durante el programa. No, claro. Psíquicamente, psíquicamente, mi realidad psíquica, yo para poder hablar con ella, pues la rodeo de mi libido. Así no me es indiferente, puedo conversar con ella. Y después de esas conversaciones, y además con todos vosotros, aunque no nos veamos, que también sabemos que estáis, pues hay todo ese alivio que después vuelve al sujeto, y entonces, claro, se carga de energía. Y vosotros lo sabéis, cuando tenéis la oportunidad de tener una buena conversación, que no es siempre una buena conversación con alguien, pues entendéis que después os ha hecho bien. Os ha hecho bien una buena conversación, es decir, que yo pude hablar y el otro me pudo escuchar. El otro pudo hablar y yo lo pude escuchar. Y eso se gana energía. Es que las conversaciones, las relaciones con los demás, se gana energía. No cansa. En el trabajo tampoco. Que la energía no se gasta, ¿no? Digamos, el proyecto también tomó el principio de conservación de energía. No se gasta, sino que se transforma. Y claro, si uno tiene puestos la energía en el exterior, en uno mismo vemos que incluso puede llegar a enfermar. Claro, es que hay que ponerla en circulación. Y creando, uno está sano. Porque es ese concepto que habla así cuando decís de sublimación. Que el lugar, porque esa energía la tienes que utilizar. ¿Y cómo la utilizas? Como no la pongas en el exterior, al final deprimes cosas y acabas con el mal, enfermo, limitándote tu vida, con mediciones para la esposa, deteniéndote, no pudiendo esto, aún queriéndolo. Que afecta a tu salud. Entonces, la humanidad es por eso. Y fuera produciendo en esa generosidad, ¿no? De ofrecer a los otros, de también entregar tu tiempo, tu trabajo, ¿no? A algo más allá que lo mismo. Si no, no somos como un pequeño enemigo, como un primitivo, ¿no? Y fíjate, por ahí dijo que si hacíamos un corte de personas que están a un milagas medias, en los primitivos, que para llegar a ser un sujeto del siglo XXI... Claro, que no todos vivimos en el mismo mundo. No, es un trabajo mental como tiene que hacer. Y mental no es mirarme yo mismo, sino... Es una construcción, una construcción, y una construcción con otros, como siempre. Claro, totalmente. Así que, muy interesante. Muy bien. Muy interesante esa humanidad, que nos descubre una nueva faceta de nosotros. Muy bien. Es el verdadero viaje, lo llaman el verdadero viaje. Y les invitamos a que puedan iniciar su viaje verdadero. Claro que sí. Muy bien. Muy bien. Gracias. A ti, Laura. La semana que viene, por supuesto, Laura. Un abrazo a todos. Adiós. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Una buena cosecha no habla todavía de la verdadera fertilidad de la tierra. Entre chocos los dientes de alegría, de alegría, de alegría, devora el universo hambriento, entre chocos los dientes de alegría. La vida del universo hambriento, entre chocos los dientes de alegría, de alegría, de alegría, de alegría, de alegría, de alegría. Y hoy vamos a hablar de un tema importante porque hay una forma de pensar que uno cree que las cosas que le pasan en su actualidad tienen que ver con algún hecho del pasado. Como que es por culpa de la educación que he tenido, no es como si echáramos balones fuera y responsabilizáramos al pasado de lo que nos pasa en nuestro presente. Y nada que ver con eso. Freud nos mostró que no hay teoría del trauma, es decir, no hay ningún hecho pasado que nos produzca el vivir que tenemos ahora. Es desde el futuro, es nuestros siguientes pasos los que nos determinan nuestra forma de gestionar la realidad, nuestros pasos siguientes. No es el pasado. El pasado ya pasó. Además, no es lo que a mí me haya pasado. No nos vamos a ir a la experiencia de cada uno, de los padres que uno tuvo, de la educación, etc. Porque eso no es lo que realmente pasó. Digamos que ya está modificado desde lo que percibimos hasta lo que se queda impreso en nosotros y que tiene que ver la memoria con nuestro inconsciente y que ya hay modificaciones, la lectura que yo le doy de las cosas, pues ahí vemos que en ese proceso no se corresponde nunca con la realidad. No son eso que yo viví, lo que yo pienso de las cosas o lo que yo he percibido de las cosas, sino que ya hay una modificación y tiene que ver con aspectos afectivos, con nuestra moral, con nuestros pensamientos. Es decir, que la familia de donde vengo es mi origen, pero no son los siguientes pasos. Entonces, culpabilizar a los otros de cosas que me pasan en mi presente, pues hablar de que no me quiero hacer responsable de mi vida. Que hay aspectos en mi vida y en mi situación que no lo estoy gestionando de una manera adecuada. No puedo culpar a otros de algo que yo no soy capaz de hacerme cargo. Y claro, también en mi presente se despliegan aspectos en mí que tienen que ver con satisfacciones que se cumplen con los otros. Si yo culpo de la falta de cariño que yo tuve en mis relaciones primeras, y ahí me engancho a esa imposibilidad que tengo de amar porque no me quisieron lo suficiente, eso es una demanda infantil y tenemos que decir que en todos pasamos esos pasos. En todos nosotros hay como una novela familiar que ya Freud nos mostró, que tiene que ver no tanto con la realidad, sino con las construcciones que hacemos de esas relaciones. Y que tienen que ver en muchas ocasiones con la fantasía, con lo que decimos de las cosas, con lo que para nosotros ha sido, ¿no? Cómo hemos atravesado esas situaciones, no tanto con la realidad. Y además Freud también nos mostró que no hay nada que nos produzca un trauma en sí, sino que hay cosas que forman parte de nuestro entramado afectivo y que en todos nosotros hay decepciones, nos tenemos que separar de esos primeros amores. Hay situaciones que aprovechamos cualquier elemento de la realidad para manifestar esos celos, esa envidia, esa hostilidad. Bueno, claro, el hecho de que venga un hermanito al seno de la familia, pues al niño le va a producir celos y ahí va a aprovechar cualquier elemento de la realidad para sentirse no querido. Pero no es tanto esa situación, sino que es cómo resuelvo las cosas, cómo en mí he atravesado esos lugares que son imprescindibles para todo, pero si me quedo sujeto a esa frase o a esa afectividad infantil, pues bueno, voy actuando en mi vida como si fuera un niño y aún estoy en esa familia y culpando a esa educación que yo recibí porque no soy capaz de desligarme de esa primera familia y bueno, y al fin y al cabo de conocerme, de transformar algunas cosas en mí que ya no van, ya no van en nuestra vida cotidiana y que habla de esas cuestiones afectivos, sexuales, infantiles que estamos llevando en la actualidad y que no podemos culpabilizar al otro. Porque hay tendencias de nosotros que se satisfacen y que hablan de esas como reminiscencias y de esas situaciones infantiles que tendemos a repetirla y actualizarla, pero ya no podemos reaccionar de la misma manera que antes. Entonces el psicoanálisis es una herramienta fundamental para transformar y para hacernos dar cuenta que el pasado no nos determina, que es el futuro, es lo que hago de las cosas, no es lo que me pasa, es lo que hago de lo que me pasa. Así que amigos, nos vemos la próxima. Rosalía de Castro, España, 1837 Brillaban en la altura Brillaban en la altura Cual moribundas chispas las pálidas estrellas Y abajo, muy abajo, en la callada selva Sentíanse en las hojas próximas a secarse Y en las marchitas hierbas Algo como estallido De arterias que se rompen Y huesos que se quiebran ¡Qué cosas tan extrañas! Fíjense una mente enferma Tan honda era la noche La oscuridad tan densa Que ciega la pupila Si se fijaba en ella Creía ver brillando entre la espesa sombra Como en la inmensa altura Las pálidas estrellas ¡Qué cosas tan extrañas! Se ven en las tinieblas Es su ilusión Creyose por el vacío envuelto Y en él, queriendo hundirse Y girar con los astros Por el celeste piélago Fue estrellarse en las rocas Que la noche ocultaba Bajo su mante espeso ¡Gracias!